Música 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 Como desplazarte levantar Porque toda la gente pueda ver Que es el que animas Dios Queremos ser Cristo con clamar Como desplazarte levantar Que toda la gente pueda ver Que es el que animas Dios Queremos ser, queremos ser Que a mí sin Cristo con nosotros Queremos ser, queremos ser Que a mí sin Cristo con nosotros Paso a paso hacia el rey O a, o a, o a, o a, o A la oración de nuestra Que es el que nos va a buscar Que nos va a buscar, que nos va a buscar Que es el que nos va a llamar Que nos va a levantar Como desplazarte levantar Que toda la gente pueda ver Que es el que animas Dios Queremos ser, queremos ser Que nos va a buscar, que nos va a buscar Como desplazarte levantar Que toda la gente pueda ver Que nos va a buscar, que nos va a buscar Que nos va a buscar, que nos va a buscar Que nos va a buscar, que nos va a buscar Que nos va a buscar, que nos va a buscar Que nos va a buscar, que nos va a buscar Que nos va a buscar, que nos va a buscar Que nos va a buscar, que nos va a buscar Que nos va a buscar, que nos va a buscar Que nos va a buscar, que nos va a buscar Que nos va a buscar, que nos va a buscar Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos de nuevo, nos están en casita también, esperamos de que, pues pronto volvamos a reunirnos aquí de nuevo, ya sea aquí en poquito o adentro, pero estamos gozosos este día, estamos a, pues ya los huevos han pasado un poquito, y este, vamos a continuar con nuestra serie, ¿si se escucha bien? Sí, sí, ok. Bueno, vamos a continuar, primera de Corintios, capítulo 7, hoy solamente vamos a ver del versículo del 1 al 9, ahorita se va a dar cuenta por qué. Solo le recuerdo que, al parecer, en los primeros seis capítulos que hemos visto hasta el día de hoy, Pablo respondió, o él escribió en respuesta a lo que, ¿se acuerdan de cómo se llamaba la hermana, o bueno, cómo se llamaba la carta que recibió, era de una familia, de una hermana, ¿cómo recuerda cómo se llamaba? Los de Chloe. Pablo escribió una carta contestándole a los de Chloe, lo que ellos le habían dicho. Primero de Corintios 1.11 dice, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos píos, por los de Chloe, que hay entre ustedes contiendas. Ahora, cuando hablan de los de Chloe, en realidad no se sabe si es una hermana, si es una familia, por ejemplo, a recibir de los flores, de los rodrigues, una carta, o sea, no se sabe exactamente quién es la persona, o la familia, pero lo que sí sabe es que era alguien conocido, porque nadie cuestionó lo que esta persona, o estas personas escribieron a Pablo. Bueno, dice que escribió hablando de contiendas. Bueno, en los primeros seis capítulos, Pablo habló sobre esas contiendas, ¿recuerda? Capítulo 1 al 4, fue la contienda de que los hermanos se estaban dividiendo, había separaciones entre ellos. Unos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cephas, y otro yo soy de Cristo, y defendían a capa y espada, cada uno su grupito. Bueno, esa era una contienda que había entre ellos. Después, en el capítulo 5, Pablo habla sobre un hermano que está actuando en un caso de inmoralidad, al estar, al parecer, viviendo, este hermano viviendo con su madrastra, y eso estaba creando contiendas también dentro de la iglesia, y fuera. Después, en el capítulo número 6, Pablo habla de los problemas que había, ya que las situaciones que había entre los hermanos dentro de la iglesia, los pleitos, las contiendas, las diserciones, las diferencias, estos las llevaban afuera, a juicios paganos para que resumieran el caso de ellos. Entonces, podríamos decir que en los primeros 6 capítulos, Pablo da respuesta a lo que recibió de parte de los de Chloe, ¿ok? Dice Pablo, ya traté el tema de los de Chloe, ya les dije qué es lo que tienen que hacer, por ejemplo, dice, no se gloríen los unos a los otros, no andan diciendo que unos son de Apolos, que unos son de Pablo, que unos son de Cephas, dice Pablo mejor, el que se gloríe, gloríese en el Señor. En cuanto a la persona, este hermano que está viviendo en pecado, ¿verdad?, junto al estar teniendo relaciones con su madrastra, dice Pablo, bueno, a este, quiten a este perverso de entre ustedes, o sea, está exponiendo el caso y dando una solución. Ahora, en cuanto a los litigios que había, los pleitos, las demandas, las diferencias que había entre los mismos hermanos, Pablo dice, bueno, una cosa que pueden hacer es, ¿por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudados? O sea, son las recomendaciones o las respuestas que Pablo dio a lo que Chloe les había escrito. Ahora, en el capítulo 7, Pablo, lo que Pablo hace es dar respuestas a ciertas preguntas o situaciones que los hermanos de Corintios nos le habían hecho, le habían dado a conocer. Preguntas que ellos habían enviado a Pablo anteriormente, ¿ok? Entonces, la primera carta de Corintios, los primeros seis capítulos es en respuesta a lo que los de Cló escribieron, del 7 en adelante, Pablo da respuesta a lo que los hermanos de Corintios tenían dudas y le habían dicho. Por eso empieza Pablo en el capítulo 7, versículo 1, en cuanto a las cosas que me escribieron. Y si se da cuenta, a través de la carta, en el capítulo 7 dice, en cuanto a los matrimonios. Ah, ¿tienen preguntas de los matrimonios? Bueno, les voy a decir. En el capítulo 8, dice, en cuanto a los sacrificados, a los ídolos. Es otra pregunta que ellos tenían. En el capítulo 16, dice, en cuanto a las ofrendas. O sea que, hay preguntas que los Corintios tenían y que le hicieron a Pablo. Ahora Pablo va a aprovechar, ya que ya trató el tema de los de Cló, ahora va a aprovechar la carta para darle respuesta a las preguntas. Así que, dice Pablo, ahora voy a pasar de regañar, ya no los voy a regañar, ahora voy a pasar a instruirlos, a enseñarlos, a aclarar las dudas que ellos tenían. Ahora mire, yo pienso que muchos de nosotros, cuando empezamos a conocer de la palabra de Dios, o asistir a una iglesia cristiana, empezamos a tener dudas, preguntas, situaciones de que, por ejemplo, ¿qué tal si hago esto y no está bien? ¿O qué tal si no lo hago y lo tenían que haber hecho? Preguntas si lo hago o no lo hago. No sé si ustedes tuvieron ese tipo de preguntas cuando empezaron a conocer la palabra de Dios. Miren, por ejemplo, cuando recién yo empecé a asistir a la iglesia cristiana, como a las dos semanas, pues yo quería saber realmente si, qué es lo que se podía hacer o no se podía hacer. Entonces recuerdo bien que en una ocasión yo le pregunté a un hermano, estábamos en el bar, en un convivio, y le pregunté a un hermano, oye hermano, ustedes todavía se persinan, o sea, cuando se levantan, cuando se acuestan, todavía se persinan. Y me dice el hermano, no, nosotros ya no hacemos eso. Pero ustedes sí rezan, ¿verdad? Bueno, se van a la noche, el ángel de mi guarda, usted sabe, usted lo ha rezado, ¿no? El ángel de mi guarda, de mi dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día, y ahí le lamentamos más, ¿verdad? Pero me dice el hermano, me dice, no, nosotros ya no hacemos eso, ahora como cristianos no lo hacemos. Dije, entonces, ¿qué hacen? Bueno, me dice, puedes leer o recitar el Salmo 4.8, en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, como yo era nuevo en los caminos del Señor, yo realmente quería saber si era, más bien, yo no le veía nada de malo el versinarse, o el rezar el ángel de mi guarda. Para mí no era nada malo, lo venía haciendo por años, por años, dije, pues lo voy a seguir haciendo. Pero una vez que ya conocí la palabra del Señor, dije, pues no, no está bien que ya lo siga haciendo, lo voy a dejar de hacer. Y yo creo que muchos de nosotros hemos tenido ese tipo de preguntas, a veces simples, verdad, pero son preguntas que queremos aclarar. Mire, por ejemplo, en cierta ocasión, a mí me han preguntado, me dice, pastor, ¿está bien que yo bautice a un niño? O sea, ¿sabes qué? Mi primo me pidió que bautizara al bebé, y pues somos de la familia, crecimos juntos, y ahora él quiere que lo bauticen, ellos son católicos. ¿Usted qué le diría? ¿Puede bautizar? ¿Un cristiano puede bautizar a un niño ser el padrino? ¿Sí o no? Como cristianos, no podemos bautizar a un niño. ¿Ok? Le voy a dar cuatro razones de por qué él no lo puede hacer. Número uno, ¿sí se escuchó? Número uno. Bueno, a veces que le digo a la persona, no lo puedes hacer. ¿Es ilegal hacerlo? No, no es ilegal, no es ilegal hacerlo. Si usted va y bautiza a un niño y saliendo de la iglesia, no va a haber ahí un policía esperándolo para apresarlo, ¿verdad? No es ilegal que usted bautice a un niño. Probablemente alguien va a decir, antes de que se lo lleven, que aviente el bolo. ¿Verdad? ¿Sí se acuerdan del bolo? Bueno, ahorita. Y dice, antes de que se lo lleven, policía, déjenlo, que aviente el bolo y después hace con él lo que quieran. Bautizarlo no es ilegal. Ahora, ¿es inmoral bautizar a un niño? Claro que no, no tiene nada de inmoral. No, no es inmoral. Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer? Bueno, ahora sí le voy a dar las cuatro razones por qué no podemos bautizar a un niño nosotros. Ser padrinos. Número uno, ¿usted no puede bautizar o ser padrino de bautizo? Porque usted estaría participando en algo que nosotros ya no hacemos, bautizar niños. Lo que nosotros hacemos como cristianos ahora es que presentarlos ante el Señor. Es lo mismo que hizo Ana, la mamá, la mamá de pequeño, el bebé Samuel. Cuando el bebé nació, escuchen lo que dijo Ana, la mamá. Y es precisamente el versículo que leemos cuando hacemos dedicaciones a los niños. Primero es Samuel 1.27. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Ahí está la mamá dedicando al bebé a Dios. Y nosotros lo hacemos también siguiendo la enseñanza del Nuevo Testamento que María y José llevaron al niño Jesús al templo a presentarlo. Bueno, ahí está una respuesta porque él no lo puede hacer. La segunda. El bautismo de la iglesia católica tiene un significado muy diferente al que nosotros, al que la palabra de Dios nos dice. Número uno, para ellos el bautismo de la iglesia te quita el pecado. Para nosotros no. El pecado dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo el pecado. O sea que, para ellos al bautizarte estás siendo limpiado del pecado. Para nosotros no. No tiene nada que ver el bautismo con el pecado. Otra cosa es, el bautismo para ellos es necesario para la salvación. Ellos ven el bautismo como algo indispensable para ser salvo. Nosotros no nos bautizamos para ser salvos, nos bautizamos porque ya hemos sido salvos, ¿ok? Siguiendo el mandamiento de Jesús. O sea, es un paso después de la salvación, no antes de la salvación. Y, número tres, uno de los requisitos de la iglesia católica para que uno pueda ser padrino de bautismo es que, que el padrino o la madrina deben de profesar la fe católica. Usted ya no lo hace. Inclusive, si usted va con el padre y le dice, padre, vengo a bautizar a este niño, pero no soy católico. El padre tendría la obligación de decirte que no lo puedes hacer, porque es un requisito que el padrino profese la fe católica para ellos, ¿ok? Y, número cuatro, para terminar, una de las principales responsabilidades del padrino es que, o la madrina, ¿cuáles son? Guiar al niño en la fe católica. Usted no puede crear, guiar a alguien en una fe que usted no profesa, que no cree. Por eso le digo que nosotros, como cristianos, no podemos bautizar a un niño en la iglesia católica. No lo debemos de hacer. Y, a veces, gente que lo hace, ah, es que van a decir esto, van a decir aquello, o, ¿qué tiene de malo? Bueno, ya te expliqué qué tiene de malo. Ahora, si usted dice, no, es que yo de otra manera se lo voy a bautizar porque es mi primo y es de aquello, bueno, probablemente tu interés no sea tanto ser padrino, sino más bien ser el compadre, ¿ok? Y eso es lo único que busca, ser el compadre de la fiesta. Así que, no podemos, pues, bautizar nosotros a mí. Alguien se puede preguntar, pastor, ¿quiere decir que tampoco puedo ir a una quinceañera a la iglesia católica? ¿Tampoco puedo ir a una boda a la iglesia católica? ¿Tampoco puedo ir a una primera comunión, o a un batismo, o a un funeral? Claro que sí puede ir. No tiene nada de malo que usted vaya, usted vaya a acompañar a su familia, a la iglesia católica, a la religión de que sea. Usted puede ir. Miren, cuando Pablo llegaba a las ciudades, cuando andaba de viaje, lo primero que Pablo hacía es ir a dónde? A la sinagoga. En la sinagoga no había cristianos, no había creyentes, no había seguidores de Jesús. En las sinagogas estaban, ¿quiénes? Los, los, los fariseos, los caduceos, saduceos, los libres religiosos, gente que no creían o habían recibido a Jesús como el Mesías. ¿Y qué es lo que hacía Pablo? Bueno, aprovechaba la situación para compartir con ellos. Es lo mismo que podemos hacer nosotros, cuando vayamos al lugar así, aprovechar la situación para compartir con ellos, ¿no? Estoy diciendo que se vaya al altar y empiece a predicar, porque entonces sí me lo van a sacar. Pero preguntas que le hagan, oye, ¿y usted por qué ya no hizo esto, hizo aquello? Aproveche para compartir el Evangelio. Así que, ¿puedes ir a una boda, a un motricio, o lo que sea? Sí puede ir. Solamente, ¿qué le pido un favor? Cuando usted vaya, no participe de los rituales que hacen ahí. Usted como cristiano no puede llegar y rezar, por ejemplo, unirse con ellos a rezar el rosario. No lo podemos hacer. No podemos llegar y agarrar agua bendita para presidarnos. Ya no lo debemos de hacer. No podemos, inclusive, no podemos ir y a la hora de la comunión, pasar con ellos a tomar la comunión. No podemos. ¿Por qué? Porque la comunión para ellos, o lo que es la Santa Cena, tiene un significado muy diferente de lo que es para nosotros, ¿ok? Para ellos, la hostia es literalmente la sangre, bueno, el cuerpo de Cristo, y el vino es la sangre. Para nosotros, no. Así que, son cosas muy diferentes, ¿ok? ¿Sí me entendió? Cualquier pregunta que tenga después, la podemos hacer. Bueno, o la puede hacer. Entonces, ¿ok? Recuerda que ellos vivían en un ambiente muy, pues, muy idólatra, lleno de perversión y moralidades. Entonces, ellos querían saber, ahora que soy cristiano, Pablo, ¿puedo seguir haciendo esto? ¿Sí o no? Mire, no tenemos las preguntas que Pablo, perdón, que le hicieron al Pablo. O sea, no hay una carta que, ah, Pablo, esta fue la carta que recibí de sus preguntas. No tenemos las preguntas, pero conforme a las respuestas que Pablo da, nos podemos imaginar qué es lo que los corintios estaban preguntando. Háganle cuenta como cuando usted está en el mercado haciendo fila para pagar y hay gente frente a usted, y de repente la persona del frente empieza a hablar por teléfono. O sea, usted no escucha lo que la persona dice, la otra persona dice, pero por lo que la persona que está enfrente de usted responde, usted se puede dar una idea de lo que están hablando, ¿verdad? Yo sé que nosotros no hacemos eso, o sea, no nos vemos, ¿verdad? Como cristianos, ¿verdad qué? O se acerque y se acerque, uy, uy, ¿qué están hablando? O sea, pero puede que ocurre, ¿verdad? A mí no me ha ocurrido. Pero usted se puede dar cuenta, pues, por lo que la persona habla, de qué es el tema de que están tratando, aunque usted no escuche a la otra persona por teléfono. Bueno, algo así vamos a hacer con Pablo y la carta. Miren, por la respuesta que Pablo nos da, podríamos imaginar cuáles son las preguntas. Por ejemplo, sería, Pablo, ahora que soy cristiano, ¿qué hago con mi esposa que no es cristiana, o mi esposo que no es cristiana? ¿Me tengo que divorciar de ella, o él, sí o no? Otra pregunta que probablemente hicieron es, ¿podemos comer comida hecha o que fue sacrificada a los ídolos? Otra pregunta que pudieron haber hecho es, Pablo, ¿verdad que el hablar de lenguas es importante, más que cualquier otra cosa? Bueno, eso es lo que vamos a ir viendo a través del resto de la carta. La respuesta que Pablo dio a las preguntas que ellos tenían. Veamos pues cómo Pablo responde a las inquietudes doctrinales que los corintios tenían y empieza diciéndoles en cuanto a las cosas que me escribieron. O sea que ya no voy a hablar sobre los de Chloe, ahora voy a hablar sobre lo que ustedes tienen duda. Ya lo de Chloe ya quedó atrás. Ahora me pregunto, ¿qué le habrán preguntado estos corintios a Pablo para que Pablo les dijera, bueno le sería al hombre no tocar mujer? ¿Qué le habrán preguntado? Porque básicamente Pablo le está diciendo aquí, bueno le sería al hombre no tener intimidad con la mujer. Es decir, es algo que está dando a entender aquí Pablo. ¿Acaso Pablo se está oponiendo a las relaciones matrimoniales o a las relaciones íntimas? No, Pablo no está haciendo eso. Lo que Pablo está hablando es, lo que Pablo está en contra del abuso de la sexualidad que ellos tenían, de su comportamiento. Lo que Pablo dice, si estás soltero, mira, no es tiempo para ti tocar mujer. Espera a que el Señor te traiga a la mujer, a la doña. Dice, le voy a llevar una doña, o una ayuda idónea, pues una ayuda idónea, me equivoqué en la lectura. Espera a que el Señor te lleve o ponga a la mujer frente a ti. Entonces, ya me ha dicho Pablo anteriormente, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo. O sea, cuando el hombre que no es casado, o la mujer, y tiene relaciones con otra persona, entran en fornicación. Los casados, si tienen relaciones, entran en qué? En adulterio, son las dos diferencias. Así que, el punto que quiere hacer Pablo, es que, no es el que te tengas que quedar soltero, sino, el que por lo pronto, si estás soltero, quédate como estás. ¿Ok? Y esperar a que Dios te mande a la mujer idónea. Porque, al parecer, los corintios, seguían, ellos seguían apegándose a la cultura, y a las costumbres, de la ciudad. ¿Ok? Recuerda que, había un templo, con mil sacerdotisas, o prostitutas, que ellos iban, y lo hacían como cosa normal, de todos los días. Y esto lo hacían, tanto solteros, como casados. ¿Ok? Le daban, vuelo a la hilacha. Vuelo a la hilacha. Entonces, Pablo dice, para evitar que caigan, en, en, en adulterio, o en fornicación, o en pecado. Dice Pablo, continúa, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada uno tenga su propio marido. O sea que, no pueden andar, con una y con otra, el hombre tenga, a una esposa, y la mujer, un solo hombre. Una vez casados, no antes, dice Pablo, una vez que estén casados, el marido, cumpla con la mujer, el deber conyugal, y así mismo, la mujer, con el marido. Bueno. Escuchen, parones, Pablo, no está diciendo, que el marido, tiene, el poder para exigir, para demandar, y obligar, a la mujer, a tener relaciones, ok. Eso no es lo que Pablo, está diciendo. O que la mujer, al marido, viceversa. sino que, habla de, todo el mundo acuerdo, entre los dos. Mire, hay hombres, que piensan, que la mujer, debe de estar lista, y preparada, para cualquier hora. En cuanto se prende el poquito, ya tiene que estar la mujer lista. O al revés, que igualmente, tienen ese pensamiento, en cuanto a los hombres. Pablo dice, en aquel tiempo, a la mujer, se le trataba como, como nada, como un ser a la izquierda. Entonces, imagínense, ahora Pablo, diciéndoles, que, que los dos, son iguales. Y mire, uno, los hombres, he escuchado a varones, fuera de la iglesia, que dicen, es que, las casadas, están sujetas, a sus propios maridos, como al señor, porque, el marido, es cabeza de la mujer. O sea, usan versículos bíblicos, para justificar, el porqué, son quienes ordenan, quienes mandan, quienes tienen la última palabra, porque, Efesios 5, 22 y 23, lo dicen. Entonces, sacan el versículo, fuera de contexto, para aplicarlo, a su manera, o a su aprovechamiento. Pero, escuchen lo que Pablo dice, en el versículo 4. ¿Ok? Pablo está diciendo, en el versículo, o va a decir, en el versículo 4, que, en cuanto, a la sexualidad, a la intimidad, tanto, el hombre, como la mujer, tienen la misma autoridad. ¿Ok? De uno sobre el otro. Escuchen lo que dice, la mujer no tiene potestad, sobre su propio cuerpo, sino el marido. Yo imagino, que ahí los hombres, empezaron a brincar, ¡eh, viva Pablo! y luego continúa diciendo, ni tampoco tiene el marido, protesta, protestar sobre su propio cuerpo, sino la mujer. O sea, Pablo los está poniendo, al mismo nivel. Recuerden que, ellos trataban a la mujer, en aquellos tiempos, como nada. Ahora, son iguales, en las cosas. Recuerden que, dice la palabra, y se hundieron, y ahora son, una sola carne. Entonces, cada uno, tiene la autoridad, sobre el cuerpo del otro, y ambos deben someterse, al otro. O sea, cada quien tiene la autoridad. Versículo 5. No se niegue, el uno al otro. Pablo dice, que hay tres excepciones, en las cuales, se pueden, déjenlo leer un poquito. Tres excepciones, en las que, sí lo pueden hacer, o sea, se pueden negarse, uno al otro. Una, debe ser, por consentimiento mutuo, o sea, que ambos estén de acuerdo. ¿Ok? Dos, debe ser, por un tiempo limitado, o sea, debe ser, por un tiempo corto, tampoco ponga, un plazo, dos, tres, años, o dos, tres días. O sea, un tiempo corto, un tiempo limitado, especificado por ambos, y que ambos estén de acuerdo. Si ese tiempo, se prolonga demasiado, cae en el riesgo, de que alguno de los dos, caiga, en pecado. ¿Ok? la tentación, acuérdense que el enemigo, anda como león rugiente, así que, hay problemas, hay posibilidades, de que alguno de los dos, caiga en el pecado. Cuando uno tiene, cuando uno tiene mucha hambre, y no ha comido en casa, no hay comida en la casa, y, y, y sales al mercado, ¿qué es lo que, qué es lo que se te antoja? Todo. Todo, ¿verdad? Aplíquelo a vos. ¿Ok? Hay que quedar. Y, número tres, si hay separación, debe ser por un propósito espiritual. A veces, la pareja pasa por problemas físicos, problemas emocionales, problemas económicos, en lo que, ambos deben de ponerse de acuerdo, para, dedicarlo a la oración. ¿Ok? O a tratar el asunto. Una vez, que el tiempo de abstinencia, se haya cumplido, o sea, lo que, que aún de acuerdo, que es lo que dice Pablo, volver a juntarse, en uno, para que, no los tiente Satanás, a causa de la, inconvigencia. ¿Se nos hace que se escuche bien? Bueno. Pablo está diciendo, que, si dejan tiempo, Satanás, se va a, 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 a meter, va a sacar provecho de la situación, y va a causar que, alguno de los dos, pueda caer en pecado. ¿Ok? versículo 6 dice, más esto digo, por vía de concesión, no por qué, no por mandamiento. uno, tres. Bueno, Pablo está haciendo una aclaración, ahí está, lo escucho mejor. Pablo está haciendo una aclaración, que lo, lo que va a hablar, a continuación, a partir del capítulo, del versículo 6, no es palabra de Dios, o sea, que, 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 no es, no es un mandamiento, sino que, lo que él va a decirles, a continuación, dice, tómenlo como, como un favor, como que, algún favor que le estoy haciendo, tómenlo como cortesía, dice Pablo, ¿ok? Entonces, lo que sigue a continuación, dice Pablo, no es mandamiento, es algo que simplemente, quiero compartirles, y que es lo que le va a decir, bueno, y se quisiera más bien, que todos los hombres, fuesen como yo, pero, cada uno tiene su propio don, de Dios, uno, a la verdad de un modo, y otros, de otro, digo pues, a los solteros, y a las viudas, que bueno les fuera quedarse, dice Pablo, ¿cómo? Como yo, entonces la pregunta es, Pablo era casado, era soltero, era viudo, era, ¿qué era Pablo? ¿Soltero? ¿viudo? Yo pienso que, de tantos viajes misioneros que era, yo pienso que era soltero, pienso, pero, de acuerdo a hechos, en hechos capítulo 26, versículo 10, da a demostrar, que Pablo, era miembro del Cenedrin, el Cenedrin, era, el, el, el grupo de la iglesia, para ser miembro del Cenedrin, uno de los requisitos, era que tenías que ser, casado, ¿ok? Entonces, no sabemos, si Pablo, continuó casado, si Pablo, se divorció, porque la mujer, no, siguió la, siguió, siguió, o si la mujer, murió, y él enviudó, no sabemos, realmente, que fue lo que pasó, pero, yo creo que no afecta mucho, para lo que Pablo, va a decirnos, a través de la carta, solamente, de una pregunta que tenía, cuando estemos, allá en el cielo, le preguntamos, ¿ok? Sí, Pablo, continúa diciendo, pero si no tienen, donde, con diferencia, cásense, pues, mejor es casarse, que estar, quemado, es mejor, dice Pablo, tener, una mujer, la ayuda idónea, que querer apagar, el fuego, con cubetas, de agua fría, así que, estas son las instrucciones, la primera parte, que Pablo, está respondiendo, a la pregunta, que ellos tenían, ¿ok? ¿puedo, tener a la mujer que quiera? No, tienes que tener, solamente, una mujer, y puedo poseerla, cuando quiera? No, tiene que ser, de mutuo acuerdo, ¿ok? En la siguiente semana, vamos a continuar, con el versículo 10, 1 Corintios 7, 10, donde Pablo, habla específicamente, a los casados, en los versículos, del 1 al 9, Pablo se dirigió, sobre el matrimonio, en general, para los que están, solteros, que se esperen, y los que están casados, que sepan cuidar a la mujer, a partir del versículo 10, Pablo se va a dirigir, específicamente, a los casados, o sea, a la gran mayoría, de nosotros, así que, va a ser una enseñanza, muy bonita, casi, casi sería, como un retiro, de matrimonios, no, 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 pero vengen, porque va a haber, mucho más, va a haber, mucha más, explicación que eso, así que, la próxima semana, 1 Corintios, capítulo 7, versículo 10, en adelante, que es lo que Pablo, tiene para nosotros, como casados, que consejos, nos va a dar, amén, bueno, padre, te damos gracias, de nuevo, por ese tiempo, por tu palabra, señor, y Dios te creyó, como siempre, pues gracias, y Dios te creyó,